mis queridos amigos como siempre aquí se encuentra una y otra vez su gran amigo hermano estamos aquí ahora en un hotel porque dentro de una hora y media voy a impartir una charla aquí en otra ciudad de donde vivo y estoy aquí alojado por un par de horas descansando un poco la garganta para luego empezar con mi charla que duró dos horas bien aquí te voy a hablar de un tema muy importante que viene siendo por favor deja de ser ya un televidente deja de ser un espectador quiero que sea tú el actor de tu vida quiero que seas tú la persona que realmente esté dirigiendo el teatro la persona que realmente esté ahí actuando no seas un espectador más a qué me estoy refiriendo cuando digo que no seas realmente un espectador es que realmente empieces a vivir a vivir la película de tu vida empiezas a crear la película de tu vida porque si realmente siempre estás mirando lo que los demás están haciendo lo que los demás están o sea lo que los demás constantemente están haciendo por sus vidas no vas a hacer nada en tu vida yo creo que de mí mismo tú sepas exactamente qué es lo que quieres ser o sea qué profesión quieres ser qué es lo que desea tener y en qué desearía estar disfrutando dentro de equitiempo porque si realmente no tienes un plan para tu vida siempre se está haciendo el espectador de los demás o sea la persona que está mirando lo que los demás te están haciendo y tú realmente no estás haciendo nada porque piensan en el talento la habilidad la fuerza la motivación y el entusiasmo para lograr eso que tanto quieras para tu vida te aseguro que siempre pero absolutamente siempre irás a estar igual por eso aquí adelante quiero como te dije deja ya de estar pensando a ver que no puedo que me gustaría o que no tengo el conocimiento de la habilidad del talento nada de esto simplemente empiezas dando pequeños pasos quiero que empieces dando pequeños pasos para que vayas logrando constantemente eso que quiere para tu vida porque si te pones a pensar no es que este el tiempo está mal es que no hay la economía está baja es que los alimentos son muy caros es que no puedo abrir un negocio porque realmente el país está mal o sea la economía está muy mala no voy a tener beneficio mi querido amigo cuando la economía está mal es cuando realmente hay que abrir un negocio es cuando realmente hay que abrir negocios porque porque si nuestro negocio puede crecer en tiempo de economía mala o sea economía que esté mala puede puede sobrevivir qué tal con la economía está alta o sea que vamos a progresar mucho más de lo que nosotros nos hayamos pensado o sea nuestro negocio va a aumentar al 100% porque ya vivió los tiempos malos o sea se pudo sostenerse en los tiempos malos entonces hay que aprender mi querido amigo ya sea del dolor o ya sea por el amor o sea recuérdate que el ser humano se motiva por dos maneras ya sea por el amor que sienta por algo por cualquier objeto por cualquier persona por cualquier cosa que sientas o ya sea por el dolor o sea que hay que buscar la fuerza motivadora que nos impulse a seguir adelante que nos impulse a dar un paso aquí ahora y no dejar las cosas para más tarde para mañana para la semana entrante para el año entrante para para dentro de 5 7 8 años y no simplemente empezar de hoy mismo dando primeros pasos sea los primeros pequeños pasos que nos lleven a un lugar diferente porque está demostrado que todo lo que tú puedes observar hoy bueno la luz la computación los teléfonos o sea los ordenadores los teléfonos qué más los aviones los coches el co de los cohetes que van a la luna los robots los edificios grandísimo que tuve todo eso que tú puedes observar mi querido amigo son cosas que realmente gracias a el dolor o gracias a la motivación fue cuando realmente fueron creados o sea el ser humano crece ya sea por por dolor dolor o por motivación o por amor o sea tiene que tener cuidado con otras cosas tiene que saber exactamente qué es lo que te va a ayudar a crecer y hacia el dolor o ya sea el amor para que de inmediato empieces a sentir esos tipos de síntomas que se dirá de ni tú estás como mal de la cabeza como tú piensas que la gente una gente que tenga muchos dolor que sienta mucha pena dolor puedes crecer sí dame si el ser humano cuando realmente se siente hundido dentro de sí mismo cuando realmente se siente abajo que no tiene otra opción más que tirar hacia arriba o sea crecer esto no realmente da ese salto que nada ni nadie le da le permite ir hacia atrás ya lo empujas hacia atrás porque realmente sabe de dónde viene y sabes exactamente para dónde va y sabes exactamente que si cae de nuevo es muy difícil estar en el fondo entonces mi querido amigo esa visión de hoy tratar de salir adelante ya sea con el dolor o ya sea por un deseo ardiente triunfo o sea por el amor a eso que nosotros queramos para nuestra vida y no dejar que nada ni nadie nos quite deseo ardiente triunfo seguir adelante no importando cómo nos sintamos ya sea triste acongajado ya sea desmotivado o motivado ya sea sin dinero o con dinero o con dinero ya sea como sea hay que tratar de dar siempre pequeños pasos que nos lleven a otro punto a otra a otra a otro nivel de vida para que así podamos alcanzar todas las cosas que queramos para nuestra vida sin importar como digo de donde vengamos en donde estemos y es donde realmente queramos llegar en nuestra vida por lo tanto si tu colaboración te ha ayudado por favor quiero que la compartan con tus amigos de facebook youtube y otros canales y si realmente también te gustó puedes cargarla también la puedo utilizar para tu uso propio para que la compartan con tus amigos con tus familiares nada tengo que prepararme ya porque tengo la siguiente tengo que preparar ya para entrar para la pequeña charla son solamente 22 personas a compartir lo bueno lo necesario que tengas un día como dios manda porque yo voy a seguir descansando un poquito y luego me preparo para mi charla chao chao hasta luego gracias